Nosotros lo que pretendemos es venir a gobernar la Facultad de Ciencias Humanas y en el marco de esa gobernabilidad, el trabajo de gestión. En el marco de la gestión, propuestas están determinadas para todos los estamentos de nuestra universidad, tanto para docentes, no docentes, graduados y los alumnos, pero también hacia el interior de la facultad, lo relacionado con los departamentos, con el área de extensión, con el área de investigación, con el área de las relaciones institucionales. Son espacios organizativos en el marco de una facultad en la cual hay que trabajar sobre cada uno de ellos. En los departamentos se basa fundamentalmente en una mirada profunda hacia los planes de estudio, hacia las currículas, hacia las correlatividades, también darle la significancia que debe tener la gestión de los departamentos. No podemos olvidar que los departamentos son gestionados por profesores de cada uno de los departamentos, en los cuales son horas que implica de trabajo sumado a lo que naturalmente se tiene. Es de suma importancia darle una fuerte impronta a lo que son las carreras de grado, a la excelencia académica. Entonces, en ese sentido, bueno, nuestra agrupación va a trabajar lo más fuerte posible, siempre relacionado con todas las agrupaciones de la universidad. Y en cuanto al aspecto de posgrado y de investigación de la facultad, ¿cómo están pensando en fortalecerlo? Bueno, el área de posgrado se viene trabajando con dos grandes líneas que están relacionadas con el doctorado en ciencias sociales y la maestría en ciencias sociales. Entonces, se han creado varias diplomaturas que en realidad las diplomaturas no cumplen el objetivo que deberían cumplir. La realidad implica que para la creación de un posgrado, lo que necesitan las áreas académicas es antecedentes. Entonces, las diplomaturas vendrían a ser nuestros antecedentes para futuros posgrados a nivel de especialización o maestría. Indudablemente, tenemos una fuerte dificultad en las áreas disciplinares. Es decir, nosotros no tenemos posgrados disciplinares. Tenemos posgrados muy generales, como pueden ser las ciencias sociales. Nosotros tenemos 11 departamentos que integran nuestra facultad, 11 disciplinas, 11 miradas epistemológicas, a las cuales hay que dar algún tipo de respuesta desde la perspectiva del posgrado.